Hola, ¿qué tal mis queridos televidentes? Bienvenidos a Faranduleando Ando. Y como ustedes ya han visto, hemos tratado temitas de belleza que sé que nos agradan porque nos ayudan a embellecernos y a cuidar nuestro cuerpo y nuestro rostro. Para hoy tenemos un invitado muy especial, aliado de la belleza 100% y de la salud. Estamos hablando nada más y nada menos que del aceite de coco artesanal. En el mercado, en la industria nos ofrece cualquier cantidad de marcas de aceite de coco cosmético. Pero ya si ustedes en su casa tienen la oportunidad de prepararlo o comprárselo a alguien que ya lo ha preparado naturalmente, artesanalmente, realmente los beneficios del aceite de coco incluyen cuidado del cabello, cuidado de la piel, alivio del estrés, mantenimiento de nivel del colesterol, pérdida de peso. Eso es muy importante. Podemos ayudarnos a bajar esos kilitos de más con el aceite de coco. Además nos estimula el sistema inmune, la digestión y regula el metabolismo. A nivel de salud, nos proporciona la relevación de los problemas renales, nos ayudan las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, la diabetes, el VIH y el cáncer. Además ayuda a manejar los problemas dentales y de los huesos. Estas ventajas del aceite de coco pueden atribuirse a la presencia del ácido láurico, ácido cáprico y el ácido caprílico. Sus respectivas propiedades tales como antimicrobianas, antioxidantes, antibacteriales y calmantes. Todos esos beneficios los tenemos a la mano en la naturaleza. Así que a continuación los voy a dejar con un video para que ustedes en sus casas se animen a preparar su propio aceite artesanal de coco y colocárselo en su cuerpo para así ver beneficios y ayudarnos en la salud en nuestra piel. Espero que disfruten este video. Bueno y este maravilloso aliado de la belleza también nos ofrece 7 usos para la belleza. Como son crema hidratante corporal. Vea que bonito, ya podemos coger nuestro aceite de coco y aplicárnoslo en nuestro cuerpo, tener una hidratación corporal perfecta. También nos sirve como un esfoliante o acondicionador para el cabello, para combatir el acné, un desmaquillador. Ayuda a prevenir las estrías y hidratar nuestros labios. Como podemos ver, él nos ofrece una gran cantidad de beneficios. Así que utilicémoslo y aprendámoslo a preparar. El aceite de coco últimamente se está utilizando por los múltiples usos que tiene y sus beneficios tanto para el cuerpo como para la belleza. Con tal de que hagas tu propio aceite de coco casero o bien de todo en salud, te mostraremos cómo hacerlo sin tantas complicaciones. En este caso, utilizaremos dos cocos. Primero, debemos extraer el agua de los cocos. Luego, con un martillo los golpeamos para poder extraer su pulpa. Cuando estén partidos, extraemos su pulpa con un cuchillo con mucho cuidado. Finalizado ese proceso, debemos hacer la leche de coco. La leche de coco se puede hacer de dos maneras. La primera es agregando la pulpa de coco, el agua de coco y un vaso más de agua a una licuadora y licuar hasta que se consiga una mezcla homogénea. Para finalizar, colando el contenido. La otra manera es utilizar un extractor de jugos. Agregamos todos los trozos de coco y para finalizar, agregamos el agua de coco que previamente extrajimos. Cuando tengamos la leche de coco, no importando cuál método usamos, en una cacerola agregamos la leche y encendemos el fuego. Dejamos a fuego bajo y vamos revolviendo. Lo que pasará al calentar esta leche es que el agua se evaporará. La leche se convertirá en grumos dejando de esta manera el aceite solo. Cuando anotemos que los grumos de leche sean consistentes, podemos apagar y colar el contenido. De esta manera obtendremos nuestro aceite de coco 100% natural. Dejamos que se enfríe y podemos almacenar en un recipiente. Así que si quieres hacer tu propio aceite de coco, no esperes más para hacerlo por ti mismo y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. Todos los días subimos videos nuevos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, comentarnos, proponernos temas, que para nosotros es muy importante la opinión de todos ustedes. Gracias por toda esta audiencia, esta acogida que ha tenido nuestra sección, el noticiero. Y sigan ahí conectados con Faranduleando Ando, que cada ocho días queremos traerles temas, artistas. Si usted quiere estar acá en Faranduleando, sencillamente nos escribe. Y con mucho gusto estará en nuestra sección. Y ya sin más preámbulos, me despido y los espero en una nueva emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!